El jugador del Porto de Portugal, nativo de San Luis Potosí, Omar Govea, quien se encuentra justamente de visita en la capital potosina, se dijo motivado por tener nuevamente la oportunidad de trabajar por un llamado a la selección olímpica, situación por la cual trabaja en la actualidad. Las declaraciones del potosino se dieron al interior del colegio Santa Rita, que fue casa precisamente de Govea en San Luis Potosí hace algunos ayeres, en donde además estuvo presente la joven Kenia Vázquez Campos, futbolista que recientemente fue becada por el cuadro de Tigrillas de Monterrey, en donde busca conseguir un buen avance en su carrera, en lo que fue una reunión emotiva para ambos futbolistas. En cuanto a su contrato con Porto, Omar aceptó que tiene contrato con el conjunto Dragón y se encuentra ilusionado con sus más recientes llamados al primer equipo, en donde ha tenido la oportunidad de convivir muy de cerca con los también mexicanos Jesús Corona, Miguel Ayun y Héctor Herrera, de quien dijo les ha aprendido en demasía. Muy bien, muy contento también de poder quedarme cuatro años más, haciendo bien las cosas y con base a mi resultado y mi sacrificio, creo que ahora todo está empezando a valer la pena. En cuanto al lamentable panorama por el que el fútbol potosino atraviesa, Omar Govea dijo. Hubo un rumor, era donde merece estar, pero bueno, lamentablemente ahora parece que desaparece San Luis, pero hay un equipo de segunda y ahora hay que apoyar al equipo de segunda que queda una posible convocatoria a selección, puede ser Juegos Olímpicos, si el club me permite también y si no, está el firme ahora contrato con el equipo A y bueno, empezar a hacer minutos con primero. Para Plano Deportivo, Ituriel Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!